Continúa 3-1 a favor de Pachuca Cancún, entra por la banda derecha Jesús Gol de Briseño, Luis Briseño Como que hoy ando muy fino, estoy filmando todos los goles, para que se sientan aquí muy cerca de nosotros Pachuca Cancún 4, Tuzos Tuxtepec Oaxaca 1, ya estamos a un pasito de la semifinal Adiós